El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará el próximo viernes 22 de julio en Puerto Vallarta, para lo cual ya echaron a andar los protocolos respectivos y se encuentra la avanzada en la ciudad. En conferencia de prensa este miércoles, el mandatario dio a conocer que el jueves por la tarde estaría viajando a Jalisco para el viernes iniciar su agenda en Puerto Vallarta y después desarrollar una gira por la costa de Nayarit. Precisamente este jueves, bueno, el viernes, la mañanera va a ser en Vallarta, Jalisco. También aprovecho para informarlo, nos vamos el jueves en la tarde porque queremos llevar a cabo ya una reunión de seguridad en esa región de Jalisco vinculada con Nayarit, limítrofe con Nayarit. Va a ser el viernes la mañanera y de ahí yo ya inicio una gira por toda la costa de Nayarit y vamos a estar en el estado de Nayarit para tratar varios temas. Fuentes cercanas informaron que el Ejecutivo de la Nación sostendrá una reunión privada a las 6 de la mañana en las instalaciones de la 12ª Zona Naval Militar, donde estará parte de su gabinete y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para tratar temas de seguridad en la región. Posteriormente, en esa misma base, a las 7 de la mañana, dará su ya tradicional rueda de prensa conocida como la mañanera con los medios de comunicación locales y nacionales. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.